Y vamos a dar paso ahora a Ana Montalbán, de Ciudades que caminan, que nos va a hablar un poco ya más de cómo se planifican y cómo se transforman las calles para que todo esto que nos parece tan lógico que debería hacerse, pues realmente se pueda concretar a medidas. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a la AMPA, a los colegios oficiales. Ay, qué bien. Mucho más bonito, claro que sí. Y sobre todo porque estar aquí hoy con vosotras y con vosotros me ha permitido venir a conocer Santander, que no la conocía y que tenía una gana tremenda. Me he dado un pateo de tres horas y media siguiendo las recomendaciones de Marcos, que me dijo esto lo hace en una hora. Bueno, pues yo he estado tres horas y media, que me ha venido muy bien para hacer hambre y poder disfrutar un poquito de la gastronomía, de la cual todavía estoy dando cuenta. Bueno, eso solo para romper un poquito el hielo. Para quien no conozca la red de Ciudades que caminan, pues es una asociación de municipios, entre los cuales no está Santander. Si alguien por aquí me escucha y se quiere hacer que el ayuntamiento lo explore, pues las ciudades que tenemos dentro de la red y las diputaciones también, que ya sumamos 81 ciudades y tres diputaciones, están encantadas de pertenecer a esta familia que no hace más que intentar abrir esas brechas, esos huecos, esas rendijas de luz a las que antes hacía referencia el profesor Loiz, que por otra parte me encanta todo lo que ha contado. Y creo que vamos a ir enlazando muy bien esta secuencia, ¿no? Creo que está bastante bien pensado la manera en la que se ha organizado la jornada, porque todo este marco previo, bueno, pues ya nos ha dado la justificación social e individual de por qué las cosas que yo voy a contar ahora son importantes. Porque yo creo que no es que sean importantes, es que como no nos pongamos las pilas ya, pues van a tener unos problemas muy graves, porque la cuestión es que las cosas que yo voy a contar aquí ya desde los años 60 se sabían. En los 70 también, en los 80, en los 90 y todo, y se sabe, y se sabe lo que hay que hacer. Entonces la cuestión es, y yo creo que aquí lo que necesitamos realmente es un cuerpo, ya los arquitectos no hacemos falta, ni los ingenieros de camino, ni nadie que tenga que ver con el diseño de la ciudad. Aquí hace falta coaching profesionales, psicólogos, sociólogos, pedagogos, que no sé cómo, ¿no? Que filósofos, filósofas, todo esto lo digo en mujer y en hombre, ¿vale? Pero es como por abreviar que tengo muchas cosas que decir. Y fijaos, no he pasado todavía de la primera diapositiva. Pero que nos hace falta un cuerpo político que le dé a estas cosas que estamos contando aquí la importancia que se merecen, porque la importancia no es la de una jornada de buenos voluntarios y buenas voluntarias que vienen por aquí por la tarde a aprender. Es que esto es una cuestión de ciudad, de país, de estado, ¿vale? Porque es que es fundamental para el bienestar, como decía antes el profesor Lois en su presentación. Yo quiero centrarme en tres cuestiones básicas. La primera es la relación entre el espacio público y la movilidad. Me ha encantado que la charla no se llame movilidad de infancia, sino ciudad de infancia, porque es mucho más que movilidad de lo que se está aquí hablando. Y ese es el problema, que estos cambios de los que se están hablando aquí, que son cambios sociales, cambios de ciudad, muchas veces se están abordando desde la buena voluntad del concejal o la concejada de turno. Y no son proyectos de ciudad de alcaldía. Las ciudades, que os puedo dar referencias de algunas, como podrían ser de distintos signos políticos, ciudades que llevan mucho tiempo ya trabajando en esto, Pontevedra, Vitoria, Estepona, Ciudad Real, yo qué sé. Hay muchas ya que tienen modelos interesantes consolidados, algunas más, otras menos de las que he citado y muchas más que hay. Es porque se han convertido en proyectos de ciudad, en proyectos de alcaldía. Una gran ciudad, París. De repente, ese eslogan, esa marca, la ciudad de 15 minutos, se convierte en una ciudad marca. Y eso no lo ha hecho el concejal o la concejala de movilidad de París. Eso lo ha llevado la alcaldesa, Ana Hidalgo, en su programa electoral. Y no lo ha tapado porque era época electoral y no se podía hablar de reducir coches. No, ha hecho bandera, ha hecho campaña electoral poniendo eso al frente. Y le ha llevado a ganar las elecciones con una muy buena campaña de comunicación, con un buen asesoramiento del profesor Carlos Moreno. Pero eso jamás se habría conseguido desde la pequeña concejalía de movilidad del concejal, que con muy buena voluntad, en el mejor de los casos, quiere, pero que su alcalde o su alcaldesa nunca le va a dejar pasar. Eso es una de las cuestiones fundamentales para que lo que yo estoy hablando aquí hoy tenga algún sentido. Entonces, lo que necesitamos ahora encontrar es cómo aplicar estas cosas. Porque nada de lo que yo voy a contar aquí ahora es novedoso. Espacio público frente a movilidad. Ocurre que no se habla de espacio público, ni en las carreras universitarias, ni en las concejalías, ni en la calle. Como mucho se habla de movilidad. Debería ser que lo lógico, o sea, debería ser lo lógico que el espacio público fuese un concepto, una materia, un ente, como queramos llamarlo, una disciplina muy superior en la que la movilidad, y como parte de la movilidad, el tráfico, forman parte de un engranaje. Que también tiene que ver con otras muchas más cosas. Por supuesto, el juego. El aprendizaje. La escuela es un lugar para aprender, pero es que el espacio público es nuestro principal lugar de aprendizaje. También lo decía antes el profesor Lois. Cuando nosotros estamos en nuestras cápsulas individuales, en nuestra casa, nos montamos en la siguiente cápsula individual que tenemos en el garaje, que está debajo de nuestra casa, que es el coche. Recorremos, a veces incluso 200 metros, pero bueno, un kilómetro, dos kilómetros, los que sean, hasta nuestra oficina. Dejamos el coche en el garaje de la empresa, subimos arriba y volvemos a hacer el trayecto de vuelta, incluso comprando, haciendo la compra por internet o pasando por un mercadona, en el que todos... No hemos tenido contacto con el espacio público y solamente nos hemos desarrollado en nuestro mismo espacio de confort y de otros iguales a nosotros en cuanto a procedencia, a etnia, a estatus sociocultural, estatus económico. No nos hemos relacionado con gente diferente, con lo cual nos encerramos cada vez en nosotros mismos y en los que son como nosotros. Y eso, a eso, obligamos también a nuestros hijos, porque con ellos hacemos exactamente igual. De la burbuja de casa a la burbuja del coche a la burbuja del colegio, muchas veces segregados. Cuando mi hija tenía como algo así, como dos años o así, fuimos a Canarias. Acabamos de pasar de todo el proceso de la pandemia y, por desgracia, pues no había tenido mucho contacto con la calle. Y cuando vio a los niños negros en la calle, porque en Canarias hay mucha gente negra, se asustó. Y es una niña muy sociable. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la diferencia. Los niños que no están en la calle y no ven gente a la que les falta un brazo, que son amarillos, que son negros, que son pobres, que hablan en otros idiomas, seguramente crecerán con ese miedo a la diferencia. Por eso, el espacio público es mucho más que la movilidad, nada más que por esa razón. Y podríamos hablar de muchas más. Manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, intercambio comercial, el lugar de quienes no tienen casa, el lugar de los que tienen casa, pero que no es su casa de Ikea, sino que es una casa, el lugar de las que no tienen en su casa el remanso de parte Ikea de cuando vuelven a casa después del trabajo, sino que trabajan constantemente en casa y que en el espacio público es donde pueden encontrar ese desahogo, esa liberación de la represión que supone el espacio doméstico. Porque no es lo mismo ser un hombre y llegar a casa a las ocho de la tarde después de una jornada laboral y querer casa que ser una mujer que ha estado todo el día en casa, cocinando, limpiando y pensando en todas las labores domésticas. No es lo mismo en la función del espacio público. Pero si ese espacio público es un espacio hostil que te echa fuera, que te escupe y en el que no puedes estar con tus hijos porque no te sientes tranquila en soltarlos de la mano, pues tampoco tenemos ese lugar de liberación. Por eso el espacio público no es movilidad. Por eso el espacio público merecería ser un proyecto de alcaldía. Quizás incluso una concejalía propia. No hace falta concejalía. Ser un ámbito que gestiona directamente alcaldía. Es el proyecto de ciudad, es el proyecto del espacio público. Por desgracia, la situación que tenemos es esta. El espacio público es algo residual de lo que ni se habla. Lo que cuenta es la movilidad y, por supuesto, el tráfico. Y esto está directamente relacionado con el siguiente planteamiento. Cuando hacemos procesos participativos, muchas veces se nos vuelven en contra. Yo he trabajado varias veces en planes de movilidad, cosa que no me gusta nada. Es un trabajo que he hecho, espero no tener que hacer mucho más en mi vida. Y de repente yo estaba llegando así como a una sala como esta, pueblos bien pequeños, no ciudades grandes, y la gente no cabía en la sala. Cabía. Y el ambiente ya lo estaba yo viendo venir por el pasillo. No. Yo aquí no soy nada bienvenida. ¿Cómo iba a ser bienvenida? Si íbamos a quitar aparcamientos de dos o tres calles y a peatonalizar otras dos o tres. Los procesos participativos se nos pueden volver muy en contra, porque según lo que estemos preguntando a la gente. En el último plan de movilidad que estoy dirigiendo, en las encuestas, que por supuesto sí que preguntamos lo que se desea, y todo esto es muy curioso, porque hemos decidido que no vamos a preguntar si hace falta más plaza de aparcamiento, porque ya sabemos que nos van a decir que sí, con lo cual, ¿para qué lo vamos a preguntar? Entonces hemos preguntado a la gente, ¿considera el nivel de necesidad muy necesario? Necesario, muy necesario, indiferente, muy poco necesario, poco desnecesario. Bueno, total, eso así como bien ordenado. ¿Más espacios peatonales? Uff, 40, 50, 60% de la gente nos dice que sí. ¿Aferas más anchas? 80, 85% de la gente nos dice que sí. ¿Más espacios con árboles? El 90% de la gente nos dice que sí. ¿Mejorar la accesibilidad de los cruces? Igual, el 90%, eso por supuesto todo el mundo es guay, con las necesidades de movilidad de las personas que no se pueden mover con capacidades vigorosas y tal. Bicicleta, tal. ¿Considera lo necesario que es? ¿Cómo de necesario considera que es reducir espacio para el coche? El 80% considera que no es necesario. ¿Y cómo vamos a hacer todo lo otro que sí considera? Es decir, son las mismas personas, ¿vale? Las mismas personas que han marcado que unas cosas son necesarias, han marcado que no es nada necesario reducir el espacio al coche y entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? No es mi parte de atrás, todo lo quiero bonito, pero a mí no me quites mi hábito del coche, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Y esto es lo que quería enlazar con la pregunta. La pregunta clave, quizás, que tengamos que hacer para poder ilusionar a la ciudadanía, porque el problema es cómo puede ser que cuando hay ciudades que sí que están trabajando esto encuentran una contestación social, por lo menos por parte de algunos grupos de cierto volumen, ¿no? Porque a lo mejor la pregunta que tenemos que plantear no es cómo queremos ir, sino dónde queremos habitar. Si preguntamos dónde queremos habitar, seguramente los espacios que se describen sean parecidos a estos. Espacios donde el tráfico no está o está de una manera con muy poca presencia. Espacios con dignidad. Decía Kant que las personas, que la dignidad solamente la tienen las personas. Bueno, ya podríamos entrar a hablar también del resto de seres vivos, pero vamos a quedarnos con las personas. A mí me gusta mucho esta imagen porque para mí es la representación de una calle digna, un espacio público digno. ¿Quién me sabría decir por qué? Hay muchos motivos, pero hay uno fundamental. Venga, para hacerlo así un poco más. ¿Quién me sabría decir por qué me gusta esta imagen como representativa de una calle digna? Igual que hablamos de una vivienda digna, vamos a empezar a hablar de una calle digna. ¿Y cómo se está manifestando en esa imagen el protagonismo? Amplitud. Pero hay una cosa en la imagen que es todavía más importante. Están en el centro de la calle. Las personas, cuando caminamos, cuando ocupamos el espacio público, hemos sido relegadas a las aceras, a los laterales del espacio público. Se nos ha arrebatado nuestro papel central en la calle. Y lo peor es lo que ha dicho el profesor. Lo hemos normalizado. No nos ha importado. ¿Os imagináis que estáis en casa y la hermana mayor os quita el cuarto, que era el más grande de la casa, y la mocosa que viene ahora, que tiene tres años, y tú que ya tienes diez, tenías el cuarto más grande y te lleva tu hermana pequeña, y te lo quita y te quedas tan pancha? Pues así nos hemos quedado nosotros. Este me encanta. Esa domesticación del espacio público como un lugar de estancia, con estas butacas, el bajarse la silla a la calle que se hacía antes. Esto que hablábamos, ¿no? Del poder tener una prolongación de tu casa, del espacio doméstico, directamente. Adolescentes y terrazas. Dos temas muy controvertidos. Me encanta, si tenéis oportunidad, de seguir a Marius Navazo. Tiene unos artículos fabulosos sobre la vitalidad urbana pasteurizada. Queremos quitar coches de la calle porque queremos que aflore la vitalidad urbana, pero que tampoco demasiado que nos vayan a molestar. Si quitamos coches de la calle puede ser que tengamos conflictos. Las terrazas pueden ser uno de ellos. Me gusta esta imagen porque aquí la terraza también tiene dignidad. También ocupa la parte central. Ocupando la terraza, la parte central, permitimos, por ejemplo, que una señora que va con sus muletas por el itinerario peatonal accesible ligado a la fachada, como debe de ser, no interrumpa su itinerario peatonal. Además, la actividad comercial de la terraza, que no digo yo que sea calle peatonalizada, calle llena de terrazas, que no es eso, sino que a veces parece que las terrazas tienen la gran culpa de todo lo que pasa en el espacio público porque es que todo está lleno de terrazas. No, todo está lleno de coches. Y como a los coches no les vamos a quitar espacio, pues ahora lo vamos a poner en el lugar de los peatones. Pero que realmente lo que estorbaba no era la terraza, que era el coche, pero contra el coche no podemos ir, entonces vamos a ir contra la terraza. Aquí, en una calle o en un conjunto de calles bien peatonalizadas, cuando aparecen terrazas, que también nos gusta a todos que haya esa vida en la calle, aparecen en un espacio central, no son incompatibles, como decía, con el itinerario peatonal accesible. Pero es que también hay bancos y hay chavales que están aquí y tienen su espacio en la ciudad porque es que no nos gusta ver a unos chicos que están aquí hablando y que a lo mejor en lugar de tener una bolsa tienen una cerveza y que los adultos no bebemos. En muchos sitios, cuando estas escenas ocurren y cae la tarde, estos chicos molestan a los vecinos. Y la reacción de algunos políticos que salieron en prensa hace poco tiempo es... ¿Quién lo sabe? Quita el banco. Porque así no tenemos ningún conflicto. No sería mucho mejor trabajar en la educación, en la compatibilización. Ahora te vas a aguantar un poquito, luego los chavales se van ahí, no van a estar sin hacer ruido. Eso es mucho más complicado que quitar un banco. Ese mismo banco es el que por la mañana le sirve a la señora mayor que sale a tomar el sol y evitar así un poquito la... o reducir un poquito la osteoporosis. En este tipo de espacios están las manifestaciones culturales. Un grupo de músicos se reúne y de repente la gente que va llegando se junta y baila una sardana, esto lo viví hace poco en Barcelona. Los chicos juegan al balón y le dan pelotazos a la fachada y sale el obispo y se queja. Bueno, el obispo no va a salir nunca. Saldrán los secretarios del obispo, ¿no? Y no se pone una placa prohibido jugar con la pelota. Si el chaval da muchos pelotazos, pues ya va a pensar a alguien y le dirá que están molestando. Y entonces habrá una interacción y un aprender en el respeto. Y estar solos por ahí mientras sus padres y sus madres están haciendo otras cosas, que eso también es conciliación familiar. Que eso no es solamente autonomía infantil, que lo suscribo totalmente. Eso es que mientras que los niños están haciendo esto, yo a lo mejor estoy en mi casa leyendo un libro, o en el parque, o con mi amiga, o terminando el último trabajo pendiente que me queda, que no me ha dado tiempo por la mañana. Y los chicos no necesariamente tienen que ir a un parque cerrado, homologado, blando, algodonado, y todas esas cosas que necesitamos para que no se nos rompan. Porque claro, no ha costado tanto trabajo tenerlo. Antes, cuando se tenían siete u ocho, si uno se te hace un arañazo, daba igual, ¿no? Que se lo digan a mi padre que tiene ocho hermanos, por fortuna todavía los tiene. Yo, como soy hija única, a mí que no me fuera a echar una rodilla abajo. Lo que pasa es que yo nunca le he hecho mucho caso. Pero no solamente los niños más grandes, también los más pequeñitos. Que se pueden subir a esculturas y a cosas, y que no pasa nada. Que tienen esos usos fantásticos. Total. Todos estos espacios son los que seguramente describiríamos si nos preguntaran que qué queremos. Nos gusta que los comercios saquen las frutas a la calle, le dan color, comercio de barrio. Antes de pasar a lo siguiente, no sé si os habéis dado cuenta. A ver, yo no soy profesora, ni tengo estudios científicos, y mis métodos son muy poco rigurosos, que básicamente se basan en la observación. Y alguna vez, a lo mejor, digo, pues me voy a hacer yo algún estudio de estos, porque como me paso tanto tiempo en la calle observando cosas, digo, pues yo tendría que recoger esto científicamente. Pero claro, como no sé, pues al final lo que digo no tiene valor científico. Pero sí que me doy cuenta de una cosa, y que se ve mucho en las fotografías que hago, que es también un método de análisis de la realidad. Mujer, 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 niño que va con mujer, personas mayores, pues muchas veces con sus apoyos, niños, niños, bueno, aquí hay de todo. Mujeres, mujer con carro, mujer con carro, mujer mayor, mujer mayor, mujer mayor. Y luego, pues digo, pues lo voy a buscar por ahí, pues sí que hay gente que se ha estudiado estas cosas. Los principales grupos de usuarios del espacio público son las mujeres, las personas mayores, y en menor medida, la adolescencia. Y si los dejáramos, los niños y las niñas seguramente también. Bien, porque son la gente que no solamente van de A a B, porque eso ya muchos lo hacen en coche, sino que es la gente que sale a estar en el espacio público, o que va de un sitio a otro, como el caso de las mujeres o del género femenino, y van haciendo mil recados entre medias. Voy a ir a trabajar, pero de paso dejo a los niños en el cole, compro el pan, me paso por la medicina que necesita mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Vale. Todas estas cosas tienen mucho que ver con la infancia, porque esta es ciudad e infancia. Esta ciudad nos gusta a los que no somos infancia, pero cuidamos de ella y queremos que tenga un buen espacio para estar y le gusta la infancia, como vemos aquí. Pero si preguntamos a dónde o cómo queremos ir, mejor dicho, es esto lo que tenemos. ¿Cómo quiero ir? Rápido y de manera cómoda. De manera rápida y de manera cómoda. Por tanto, necesito una ciudad funcional para el tráfico, que no es compatible con todas las imágenes que hemos visto antes. Y es normal que en una ciudad, efectivamente, cuando es una gran ciudad como Madrid, existan vías rápidas, arterias principales del tráfico. Por supuesto, las tendrá que haber. ¿Pero todas son para el tráfico? Incluso hasta las calles interiores de barrio tienen que ser así para el tráfico. Incluso cuando no hay tráfico tienen que ser calles para el tráfico. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de calles que tenemos así? Que están diseñadas y pensadas para el tráfico, pero que por lo general en la mayor parte de las horas del día no pasa ningún coche, ninguna moto. Pero que su configuración, su diseño, su señalización nos están recordando permanentemente que es una calle para el tráfico y que nosotros ocupamos las aceras y cruzamos por los puntos exclusivos por los que se nos deja. Última parte. Herramientas. Hay muchas. Como digo, nada de lo que estoy diciendo es novedoso. Voy a hablar de tres tipos de herramientas que podríamos utilizar desde el punto de vista técnico, porque ya he dicho que aquí la clave no somos los técnicos que tenemos que tener esta formación y tenemos que estar aquí. Pero vamos a suponer que estamos con un cuerpo político que quiere hacer estas cosas. ¿Qué herramientas técnicas podemos poner a disposición de este equipo político que quiere hacer una ciudad más amable, más segura, más inclusiva, más creativa, más rica económicamente? Porque estas cosas al final atraen gente. Las ciudades donde se están haciendo este tipo de espacios que he mostrado han tenido una subida de población, de población joven, con familias, que además es población que puede elegir dónde quiere vivir porque tiene trabajos profesionales que se lo permiten, con lo cual está aumentando ese índice de esos índices económicos de la ciudad. Tres grupos de herramientas. La planificación urbanística, densidad, proximidad y redistribución del espacio público. Vamos a entrar ahora en ella. Diseño urbano también contribuye a la redistribución del espacio público y con el diseño urbano podemos crear espacios confortables, seguros, creativos, inspiradores, es muy importante, espacios inspiradores que nos inspiren esos otros ejemplos alternativos a esa cruda realidad que predomina en nuestras calles. Y por último, entornos prioritarios y aquí enlazo con los coles y con esa última parte que va a hacer Marta, más ya de diseño puro. Seleccionar entornos preferentes para proyectos ejemplares. Esos entornos preferentes son, entre otros, las escuelas. Planificación urbanística. La ciudad 15 minutos, esto que se habla tanto en París, el territorio de los 15 minutos. Bueno, si a alguien le interesa esta ficha, simplemente estos pósteres pueden entrar en la web, la ciudad deseada y se pueden descargar todos. Pero este me interesaba, me interesaba mucho. Si queremos una ciudad con vitalidad urbana, necesitamos una componente fundamental que es la densidad. Si seguimos haciendo estos modelos de ciudad que crecen, 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 creando falsas lejanías que al final no hacen dependientes del coche, zonificadas, aquí vivo, aquí trabajo, aquí compro, pues al final, aunque quitemos los coches, aunque consiguieramos quitar los coches porque de repente todo el mundo va en bicicleta, como a lo mejor pasa en el norte de Europa, seguiríamos teniendo unos espacios con poca vitalidad urbana porque necesitamos esa componente del barrio que siempre hemos tenido en una ciudad como podría ser Santander. Para eso necesitamos hacer esa ciudad compacta, diversa y de proximidad. Tenemos que recuperar el factor del barrio. Cada barrio, las plantas bajas, aquí hay cantidades, he paseado esta mañana tanto como os decía y he visto cantidades de calles y calles y calles sin un bajo comercial. Todo, residencias, residencias, casas fantásticas, seguramente algunas incluso de revistas de arquitectura, pero si no hay esa relación con la calle, es que no importa que haya o no haya coches. Hay otras cosas que fallan de fondo, ¿no? Hay que planificar para que las cosas estén más cerca. Hay que olvidarnos de eso de seguir creciendo y creciendo y ver qué hacemos con esas zonas en las que se creció y ahora tenemos gente cautiva de aquellos lugares en los que vive y que no hay nada en su barrio porque no son barrios, son ciudades dormitorios o urbanizaciones residenciales. Y con la planificación urbanística empezó el primer paso de la redistribución del espacio público. Y esta es la cuestión fundamental. ¿Cuántos de ustedes viven en una casa como esta? ¿Nadie? Yo tampoco. ¿Cuántos se la comprarían? Nadie, ¿verdad? Si alguna herencia familiar le toca a esta casa de un coleccionista de coches, seguro que lo primero que están haciendo es pensar cómo van a reformar la casa, ¿verdad? Porque nadie quiere tener el 30% de su casa destinado a la convivencia, a vivir y el 70% destinado al coche. Pues esta es nuestra ciudad. Esta es la casa de todos. Había un dato por ahí que hemos querido comprobar con un estudio que hemos hecho durante dos años, Callegrafías, igual también lo pueden encontrar en la web, y hemos corroborado el dato. Prácticamente el 70%, eso es como un 68,2% o algo así del espacio público de España, sin contar parques ni jardines, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el profesor, solamente calles y plazas es para el coche aparcado o en movimiento, que esto sería el equivalente en una casa. ¿De acuerdo? Pero es que es aún más grave. En España, a diferencia de otros países del norte de Europa, caminamos mucho. Esos índices de reparto modal que veíamos antes como del 40%, bueno, pues en muchas ciudades podemos tener que como el 50, 60, 70% de las personas caminan, con lo cual quiere decir que el mejor trozo del pastel, es decir, es el 70%, se lo hemos dado al menor número de comensales y le hemos dado un trozo más pequeño a un número de comensales mucho mayor. Y además, resulta que estos comensales tienen muchos beneficios para la sociedad porque caminan y hacen todas estas cosas beneficiosas de las que ya se ha visto antes y en las que no tengo que entrar. Y aquí entramos en una cuestión muy importante, la igualdad y la equidad. Si queremos revertir esta, no se trata de hacer un... Tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo no debe ser ir del 30, 70 al 50, 50. Porque eso sería darle el mismo tamaño de cajas a toda la gente. Sino que tenemos que ir al 70-30. Porque habrá, hay mucha gente en el espacio público, entre ellos la infancia, que está en riesgo de exclusión social del espacio público, que va a necesitar más cajas para poder tener acceso a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque son más pequeños, todavía no han desarrollado ciertas habilidades a lo mejor de protegerse de un tráfico agresivo, etcétera, etcétera. Porque necesitan unos espacios, son también las personas mayores de las que antes se hablaba. Cada vez tenemos una sociedad más envejecida, cada vez tenemos más personas mayores a las que les cuesta más trabajo levantar los pies 16 centímetros para subir un bordillo, que se orientan peor, que no pueden andar 150 pasos entre un paso de peatones y por otro y por eso los atropellan y encima se criminaliza porque no ha pasado por el paso de peatones. Pero ¿cómo me voy a ir a un paso de peatones si el siguiente está a 250? Y cuando yo he andado 25 metros ya me he cansado y ni siquiera tengo un banco donde me pueda sentar. Si queremos hacer un espacio público equitativo tendremos que saber que ese revertir la ciudad no es 50-50, que no, que tenemos que ir al 70-30 porque en el espacio público los principales usuarios y la mayor parte de la población tienen unas necesidades que necesitan más espacio. Y eso ya lo sabía Bucanan en los años 60. No todas las calles tienen que ser para el tráfico. Colin Bucanan nos decía ya en los años 60 que cualquier ciudad con el 20% de sus calles soportando el 80% del tráfico funciona perfectamente. Eso quiere decir que si seleccionamos ese 20% de calles rojas que conforman una trama viaria fundamental para la ciudad el 80% que es el interior de los barrios puede ser liberado de las funciones de paso y de las funciones de gente que anda buscando aparcamientos. Y eso nos hace tener unas calles de convivencia con las que ahora voy a enlazar. Y ojo, no cualquier tamaño. Colin Bucanan hablaba de estas áreas ambientales que también se pueden llamar supermanzanas, superillas o simplemente barrios de unas longitudes o de unos tamaños que tendrían que ir en torno a un kilómetro, un kilómetro y medio para que realmente tuviera efecto disuasorio y evitar esos tráficos de paso. Esto no solamente tiene que ser en ciudades con circunvalaciones, esquemas radiales, como me dice alguna gente, que también se puede conseguir en ciudades por ejemplo con esquemas de espinas de pez. Y solamente hay dos formas, tenemos dos formas ahora mismo de conseguir esto porque al final tenemos que entrar en una normativa y tenemos un reglamento general de circulación y etcétera, etcétera. Y es restringiendo el tráfico y haciendo pacificaciones en los sitios, o sea, voy a ver cómo lo digo bien, voy a volver para atrás. Habrá casos en los que este barrio de aquí fuera por sí solo ya tenga muy poco tráfico y no haga falta restringir el tráfico dentro de esta trama porque son espacios de la periferia con poco tráfico de paso. Con lo cual no será suficiente componer esta señal que es la S28 que nos señaliza zonas de convivencia. No tenemos que restringir el tráfico porque por sí mismo al no ser un barrio atractor como lo pueden ser los barrios centrales de la ciudad. No hay que limitar el tráfico porque el tráfico ya es muy pequeñito y nos da esas imágenes de las que viene la S28 o los Unpornfen belgas, etcétera, etcétera. Pero habrá otras muchas donde estemos en posiciones centrales de la ciudad y si queremos conseguir esas calles protegidas al tráfico sí tengamos que restringir y ahí es donde nos tiembla la mano. Ahí sí hay que poner zona peatonal, circulación, prohibida la circulación, prohibido el aparcamiento de cestos, bicicletas, carga y descarga y los autorizados. ¿Quiénes pueden entrar el tráfico que se considera necesario, admisible para que una ciudad funcione? Pues la carga y descarga, las personas que tienen problemas de movilidad, el vecino, la vecina que entra a dejar unos bultos, para un momento el coche y luego se va. Pero no podemos pensar que solamente con la zanahoria y con el buenismo y poniendo estas señales vamos a conseguir esto. Esto se consigue, como digo, con muchas zonas, con barrios restringidos, a la gente que no pinta nada en ese barrio, dando vueltas, buscando aparcamiento o atajando para ir dos minutos más rápido. También se consigue ordenando en bucles. Si esto es mi ciudad o esto es mi barrio, entro por aquí, salgo por aquí, entro por aquí, salgo por aquí, estoy evitándome todos esos tráficos de paso que arrasan con la vida de barrio. Y esto se puede conseguir con algo tan sencillo como en mitad de una calle colocar un hito del camino de Santiago. Se permite la entrada, una furgoneta entra, hace su reparto, termina y se va. Pero ese hito, estos dos volardos, están haciendo que haya un tráfico de paso que sea evitado. Como la calle es ancha y está en plataforma única, el vehículo puede dar la vuelta, no hace falta una señalización por sentido por el mismo sitio que entró, salió. ¿Por qué? Porque el tráfico está restringido. ¿Vale? O porque ya son zonas donde había poco tráfico. También se puede hacer como, bueno, estos son nuestros compañeros de Pontevedra, o también se puede hacer como en Logroño, en el proyecto Calles Abiertas. Me cojo una intersección que me coincide con una biblioteca que bien podría ser un colegio, pinto la intersección e impido el tráfico que vaya de esta calle que quedaba aquí a la calle que quedaba al otro lado, aprovecho para hacer actividades con los vecinos y estoy interrumpiendo ese tráfico de paso a través de un barrio. Segunda, el diseño urbano o redistribución del espacio público. Esta es una calle convencional, la mayor parte de calles que tenemos en nuestro país. Ahora aquí voy a hacer una pequeña parada, ¿vale? Bueno, pues yo voy a diseñar, me ha tocado un proyecto nuevo, soy la arquitecta encargada de este proyecto y lo primero que ya sé es que tengo una ley de accesibilidad que tengo que cumplir, ¿vale? Entonces, la ley de accesibilidad me dice que para que una acera sea accesible tienen que tener como mínimo ¿quién lo sabe? Son datos que tenemos que saber porque la ciudadanía, 1,80, aquí tenemos un chico aplicado, tiene toda la pinta de ser un ingeniero de caminos aplicado. 1,80, ¿cuánto es 1,80? Mi envergadura es 1,80, ¿vale? A partir de ahora, más o menos, el que mida 1,80 y 1,80 que sepa que si va por la calle y abre los brazos y no cabe, esa calle no está cumpliendo con la normativa de accesibilidad. Ese es el itinerario peatonal accesible que tiene que estar libre de obstáculos, sí o sí, si queremos cumplir con la normativa vigente, ¿vale? Pues vale, como mi criterio de diseño es la normativa de accesibilidad, me voy al 1,80 y como sé que una acera pues tiene que si farolas, que si señales, que a lo mejor en algún sitio pongo un banco, le voy a dar esto que se llama la franja de amortiguación de 60 centímetros más y tengo una maravillosa acera de 2,40 metros. Me replico otra en el otro lado y todo lo que queda para el coche. ¿Cuánto me cabe? Pues dos carriles y aparcamiento. Esta, que yo he contado así con esa parodia tan triste, es la manera que hay en el 90 y mucho, no voy a decir nada para no equivocarme, pero muy alto de diseñar el espacio público en nuestras ciudades. ¿Vale? He cumplido la norma de accesibilidad y gracias que tenemos una normativa estatal de accesibilidad que garantiza ciertos mínimos, es nuestro ídolo, es nuestra guía de diseño. Y es una norma de mínimos que es que no nos enteramos, que es que es una norma de mínimos, que eso es como mínimo. Y entonces ahora sumamos porcentajes y decimos 2,40 y 2,40, 4,80, la calle mide 14 metros, me hago mi cuenta, espacio peatonal, 34%, que me cuadra perfectamente con lo que os estoy contando, que el espacio público está repartido para las personas, de qué manera está repartido para las personas y para los vehículos. ¿Vale? Y ya está, he cumplido la norma de accesibilidad, pues ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el diseño de esta calle. Proyectos de 2023 recién flamantemente aprobados con fondos que vienen de Europa. Y me quedo tan pancha. Pues al contrario, claro, pero ojo, que he dicho que este es el reparto del espacio peatonal, pero es que espacio peatonal quiere decir espacio peatonal y espacio para las terrazas, los árboles, los patinetes, las motos. Volvamos a nuestra calle. Caso contrario, me ha tocado una edusi y tengo dinero para renovar la calle. Como estoy muy comprometida con todo lo que estamos hablando aquí, voy a aumentar el espacio peatonal. Pero mi alcalde me ha dicho que he de peatonalizar la calle. Nada de nada. Pero yo le voy a quitar un carrel de circulación, le voy a quitar el sobre ancho, lo voy a dejar en tres metros, que es lo que de la Instrucción de Vía Pública de Madrid me dice que funciona incluso un camión de bomberos porque lo importante no es la anchura sino el radio de gira. Voy a reducir también un poquito la banda de aparcamiento a dos metros que me cabe perfectamente y cada dos coches voy a meter un buen árbol y de repente he aumentado las aceras a cuatro metros y medio y hago mis porcentajes y ya tengo casi un 65% del espacio para las personas y el resto para los coches y ni siquiera he peatonalizado. Y me caben árboles y me caben bancos un carril de circulación ¿vale? Estamos hablando de calles de esas calles que os hablaba del interior de los barrios pero si me vuelvo loca y el espacio peatonal digo que puede ser también compartido con el espacio vehicular y que son calles compartidas calles de convivencia donde no hay bordillos seis mezclas de usos la velocidad máxima de 10 kilómetros por hora ¿esto tan conflictivo que ha salido de la calle del Conseil de Sende en Barcelona? Pues tengo una calle de convivencia que puedo considerar que el 100% es para los peatones. Estas calles y ahora vamos a ver algunas fotos solo funcionan cuando estamos en un barrio residencial donde el tráfico es ya muy reducido porque no hay nada de base barrio nada más que los residentes y el camión del Amazon porque hay que actualizar el discurso o un barrio en el que se han hecho restricciones ¿vale? Calles parque rompamos esa idea de que el parque es el parque cada una de nuestras calles podría ser un parque yo soy más ambiciosa ni siquiera me voy a la esquina toda la calle podría ser un parque con esta redistribución del espacio público vuelvo a la ficha de vitalidad urbana ¿cómo conseguir esta red de calles tal? Bueno, tal, tal no lo voy a leer que ya lo podéis leer vosotros si tenéis interés aquí lo que viene a decir es que vamos a hacer que nuestras calles se parezcan más a parques que a carreteras calles de convivencia como decía antes si este es el esquema circulación máxima 10 kilómetros por hora no nos valen los 20 kilómetros de la S28 lo dice la FEM lo dice el Fermi lo decimos nosotros pues no lo pongamos porque a 20 kilómetros por hora no te da tiempo a un niño que se te cruza a verlo ¿y cuál es el pelaje de estas calles? nos encanta el dibujo de Mateus Porto pero es que no tenemos que quedarnos solo en el dibujo porque estas calles ya existen fijaos hasta 2021 la antigua normativa de accesibilidad nos obligaba que en estas calles que se llaman de plataforma única porque no tienen bordillos ¿veis? que no tienen el típico rebaje de los bordillos la zona de rodadura se distinguiera con un color diferente este ya ha desaparecido afortunadamente desde 2021 podemos hacer calles donde no se marquen pero fijaos que ingeniosos los arquitectos que hicieron este proyecto en Tomiño meten verde meten franjas transversales utilizan ese mismo color de la rodadura también en los laterales mucho verde mucho verde mucha tierra pavimento permeable muchos árboles y esta calle por la que pueden pasar el coche para distribuir mercancías para salvarte la vida si tienes que ser atendido por la ambulancia para que puedas acceder a tu casa a dejar unos bultos porque vienes tener una compra grande se puede acceder perfectamente pero quien conduce por aquí no va a conducir como por esa calle que hemos visto antes de los bordillos la vía segregada y etcétera etcétera su itinerario no es tan claro y sabe que es un espacio en el que él no tiene los privilegios esta calle de convivencia pues pasa exactamente igual y conviven perfectamente las personas que caminan por aquí o que cuando no llueve se sentarán por los bancos con los árboles con la furgoneta que viene a arreglar o a colocar las luces de navidad aquí en esta calle que se reserva cierto espacio para aparcamientos bueno es un barrio muy residencial pero fijaos que ingenio le ponen un pavicespe y cuando el coche no está aparcado pues ya aparece también más verde que otra cosa y entre plaza y plaza de aparcamiento que estos son 5 metros no lo veis mucho porque los árboles estaban recién sembrados pero creedme este parterre lo veis como mucho mucho más verde con mucho más césped y el siguiente aquí hay un árbol y un árbol cada coche un árbol al principio y un árbol al final eso también aunque tengamos que dar soporte en algunos casos al aparcamiento pues también se parece más a un parque que a una calle introducimos el agua ¿vale? en los lugares de estancia puede seguir pasando un coche como decía antes esta es la calle con seis de sendes está tan famosa no sé si estáis al tanto de la polémica que hubo en Barcelona que era el tribunal de justicia decidió que ya no era peatonal pero que los que habían decidido ahora sí no es una calle peatonal eso para empezar es una calle de convivencia no está prohibida la entrada y coexisten perfectamente niños pequeños en bicicleta la mamá que la acompaña otra persona en bicicleta gente que anda el tío que está repartiendo que también se tiene que ganar la vida porque es que al final no vivimos en aldeas entonces pues todo eso que tanto el comercio tiene que vivir pues las furgonetas están aquí aparcadas la calle es tan ancha la gente va tan despacio la configuración del espacio es tal que esto en la hora punta del reparto de mercancía de las 10 de la mañana convive perfectamente con la gente y al final hay una señalización muy interesante que te dice que no puedes aparcar más de media hora total gestiona la carga y descarga esto es modelo de calles de calles de convivencia es muy interesante frente a las calles peatonales porque la calle peatonal nos puede servir para una o para dos calles dentro de una ciudad para tres para cuatro pero cuando queremos extender este modelo a todo ese interior de los barrios a esas calles blancas que señalaba antes necesitamos este tipo de calles que puedan satisfacer las necesidades de vivir en una ciudad ¿vale? esto no es una calle de convivencia no hay que confundir plataforma única es decir calles sin bordillos con calle de convivencia la presencia de los volardos y cómo se ha utilizado el color para marcar la presencia permanente del coche incluso cuando no pasa no es una calle de convivencia es una calle en plataforma única y esto tendría también mis dudas porque aunque no es tan bruto como el anterior fijaos como la disposición del mobiliario y de los árboles siguen marcando la clara presencia de un espacio que se está reservando para el paso del coche lo cual incluso se denota en la posición en la que se colocan los bancos que están castigados mirando a la pared también hay calles donde no son de convivencia y son calles con buenas aceras y voy a ir ya terminando ¿vale? no siempre podemos hacer una calle por la que tengamos tráfico calmado de convivencia sino que también mantenemos pues una calle con unas buenas aceras puede tener una cantidad de árboles que te den una cobertura porque lo importante no es el número de árboles sino la cobertura vegetal no nos sirven para nada cada tres metros un naranjito que no tapa nada necesitamos buenos árboles con buen porte de eso saben los diálogos mucho más que yo este ejemplo de Bilbao me ha encantado lo he visitado recientemente si vais por ahí os lo recomiendo María Díaz de Aro se llama la calle era una calle con cuatro carriles de circulación y dos bandas de aparcamiento una en cada lado no podían quitar es una calle principal de Bilbao no podían quitar toda la circulación que han dejado un carril bici y un carril de circulación la calle pica un poco y el carril bici es necesario y han hecho un tratamiento asimétrico de la calle en este lado han dejado una acera de unos cuatro metros pero todo lo demás lo han dado a este lado de la calle y con un buen tratamiento de la vegetación que te hace una barrera y la incorporación de lugares de estancia de juegos de niños pero no en un parque cerrado sino elementos que de repente están por ahí el niño se sube se baja muchos elementos de agua arena están creando un verdadero parque lineal a lo largo de toda una calle esa calle parque que está de repente tu casa ha pasado de ser una casa a ser una casa con jardín comunitario que igual es hasta más valioso que jardín privado donde tus hijos pueden jugar a cinco minutos no el tiempo de bajar por las escaleras hasta la calle con otros niños que viven en la calle y donde los coches que tienen que parar encuentran espacios como este donde pueden hacer esas paradas y continuar y esa red peatonal se traduce también en cómo son los pasos de peatones efectivamente la velocidad si no ponemos si solamente ponemos señalización quién va a respetar los 30 kilómetros por hora pero si hacemos los carriles estrechos si en los pasos de peatones los hacemos sobre elevados bien sea como estos o incluso ocupando toda la intersección o incluso llamándolos plaza y para no enfadar a la policía poniendo aquí también la señal S28 pues entonces empezamos a tener otro tipo de ciudad ¿vale? y con esto esto me lo voy a saltar termino todo esto que he dicho es la ciudad que queremos pero como es imposible empezar por una esquina y acabar por otra vamos a elegir los mejores sitios para empezar a aplicar estos criterios ¿y cuáles son los mejores sitios? nosotros lo hemos llamado entornos prioritarios hemos hecho otro póster para dar recomendaciones yo no lo voy a leer ni nada y está en la web pero obviamente esos entornos prioritarios son entornos que están alrededor de equipamientos importantes para las personas mayores como debe ser un centro de salud una biblioteca para la infancia los colegios los institutos las escuelas infantiles los polideportivos son entornos prioritarios pero las escuelas por ser los que más concentran en momentos puntuales son fundamentales actuar así que además lo suyo es que estuvieran integradas dentro de una red peatonal definir una buena red peatonal ligando este tipo de entornos ya te da para los cuatro años de trabajo de un mandato político y cuando acabas si lo has hecho bien con proyectos interesantes seguramente la ciudadanía sabe reconocer el valor y tener esas actuaciones ejemplares cuestión de planificación fundamental entonces teniendo claro todos esos criterios yo diría bueno yo diría desde la red recomendamos si este es tu colegio vamos a darle la vuelta al planteamiento y vamos a hacer un planteamiento de inicio ambicioso que luego ya se quedará en menos al menos los 300 metros que pueden ser tres manzanas alrededor de un colegio deberían estar liberados del tráfico no solamente la puerta de entrada del colegio porque el hecho de que tú alejes hace que los papás a lo mejor si vienen desde aquí a traer al niño en coche si ya se ha dejado el lugar donde pueden dejarlo ya se cuestionen que para 150 metros sí que no voy a coger el coche para 500 sí pero ya a lo mejor pues para 200 o 250 no y además esos entornos hacen que si los alejamos de los centros los niños que vienen desde distintas áreas de la ciudad alrededor del colegio puedan llegar caminando no únicamente los 25 metros de antes de la puerta que lo que se haga bien que de cero que lo excelente no debe ser enemigo de lo bueno pero nuestro planteamiento ambicioso al menos desde la teoría tendría que ser que esos entornos protegidos tienen ese ámbito para que realmente tengan un efecto en todo el barrio no solo en la puerta del colegio y el planteamiento no es ¿qué calle peatonalizamos? el planteamiento es ¿hay alguna calle que realmente no podamos peatonalizar o convertir en calle de convivencia o hacerle una buena calle una calle con unas buenas en el caso que no pues una calle con unas buenas aceras es decir tenemos que darle la vuelta al planteamiento no es que calle peatonalizamos sino del entorno que he elegido cuál es la única que tengo motivo realmente incontestable porque de repente me ha tocado al lado por la gran vía de Madrid que no puedo peatonalizar ¿vale? ese es creo que es lo fundamental a la hora de la planificación porque y con esto cierro ¿queremos esta imagen en la puerta de nuestro colegio o queremos esta imagen? niños que van solos entre ellos que de repente bueno hay un padre por ahí pero que no tiene que darle la mano que ya sigan andando hasta el último momento que se relacionan los más grandes con los más pequeños o que si no he tenido el dinero para hacer esa obra bonita pues me recurro a la pintura ¿no? y bueno pues si además puedo introducir otros elementos de juego otros elementos de estancia que no van a ser solamente para los niños que también son para la gente del barrio estos ejemplos y con esto ya esta es la última imagen con esto ya termino los visité en Bilbao cuando estuve siempre que voy a la ciudad traté de recorrer y me encontré allí me dijo la concejala mira pues visita hemos hecho en estos tres centros educativos estos tres reformas y al principio pues como Bilbao es muy grande iba yo con mi móvil mi GPS para llegar pero os tengo que decir que tuve una de las experiencias más chulas que he tenido últimamente en ciudad cuando ya estaba como a dos o tres calles ese entorno de los 200 300 metros alrededor del colegio no me hizo falta el móvil no se escuchaban coches lo único que se escuchaba era el griterío de los niños que había jugando en la calle porque aunque solamente en estos casos se paternalizó la calle de la entrada al colegio el efecto barrera que hace respecto a las transversales hace que si yo ya no puedo atravesar esa calle hay mucho tráfico que se disuade es decir aunque tú solo has actuado en una calle en una calle longitudinal del principio al final las que acometen a ella como encuentran calle sin salida de repente ahí también el tráfico desaparece y no solamente es esta calle la que se llena de vida sino que como con una especie de teoría rara de vasos comunicantes eso se va llenando y ahí dejan de escucharse los coches y lo único que se escucha era la chiquillería y yo creo que eso es lo que realmente necesitamos en nuestras ciudades cambiar coches por niños y niñas en la calle aplausos 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 aplausos